Yo soy de la India, vine aquí desde el 72, usted puede hacer la matemática de eso, pero estoy muy contento de haber estado aquí y quiero reafirmar que este país realmente es un país abierto a todo hombre de buena fe. Bueno, acá en Misiones, en la tierra de las cataratas, ¿hace cuánto que está? Hace unos 9 años vine aquí y es un hermoso lugar, un poco parecido al lugar de donde vengo yo, con un clima parecido y me resulta una experiencia muy grata. ¿Por qué decidió venir a la Argentina en su momento? En su momento un poco aventura, un poco ganas de salir de mi país, pero aventura básicamente. Tuve la suerte de poder hacerlo y bueno, me quedé acá, me hice fotógrafo cuando llegué, eran tiempos difíciles en aquellos años, pero empecé como reportero gráfico y bueno, y de ahí me desenvolví. Muy feliz y muy agradecida a Dios realmente porque me siento como en casa. Es maravillosa la Argentina, en todos los órdenes. Bueno, y acá en Misiones, en Iguazú, ¿se cuánto que está? Oh, acá hace 18 años, así que también ha sido muy emocionante pensar que yo desde chica escuchaba a mi madre, a mi padre, que esta era una de las siete maravillas del mundo. Por fin se hizo realidad porque lo merece. Yo tengo que agradecer también a la República Argentina porque todo se lo debo a él, desde los estudios, el matrimonio, una hija, los nietos, ¿no es cierto? Y eso nos pone muy felices y contentos. Bueno, hoy participando en el Día del Inmigrante, de este homenaje por parte de la gente de Migraciones, ¿qué le deja esto? Y bueno, mucha gratitud, muchas gracias realmente por, bueno, de repente, aunque no somos muchos y yo estimo que justamente es porque es un día de semana, es un día laborable, ¿no es cierto? Pero los poquitos que estamos sin duda vamos a llevar en el corazón un recuerdo que va a perdurar por siempre.